Bueno, excelente, y esperando que lo suba una hora más. Que lo suba una hora más. ¡Ey! ¡Qué bien! ¡A nada! Bueno, Astolfo, comienza el pueblo que te sigue, que te aprecia a enviar saludos. Dice un gran saludo a ese excelente grupo Sabor Gaitero, especialmente a Luis Ángel, Ricardo, Floco, de parte de Freddy Toyo, del Centro de Ingenieros. Sí, señor. Freddy Toyo, ¿no? Sí, señor. No le den cobre. No le den cobre. Felicitaciones a Astolfo David y a León por su programa, de parte de Néstor Boscan, de Los Chiquitos de la Gaita. Los Chiquitos de la Gaita. Tú estás en ese proyecto, ¿no, Astolfo? Todavía estamos ahí, ya terminamos de grabar y estamos en espera del siguiente. Sí, señor. Saludos a Luis Ángel y a León, de parte de Gaiteros de Mahuela. ¿Cuáles son estos? Son unos muchachos que este año tuve la oportunidad de León de grabar con ellos un tema. Sí, señor. También está en sintonía el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia. Dicen los integrantes del equipo de softball del CNP que van rumbo a los Juegos de Yaracuy. Así que suerte, colegas periodistas, allá en Yaracuy. Saludos a León y a los músicos de parte de Despertar Gaiteros. Saludos a Manolo. Ahí está Manolo Medina, hermano. Salude. El mejor conguero de la Zulianidad. Dice que si tú eres plomero, pregúntale. De noche, de noche. Ah, ok. Ese le dio un saludo a Mili y a Danilo. Ah, bueno, ok. Atención. ¿No sabía que era plomero, Manolo? Sí. Polifacético. Como no, hace de tú un poquito. En la casa de Astolfo David. Es correcto. Mira, muchos éxitos y felicitaciones a Astolfo David. La gente saludándote. León Magno Montiel, saludos al excelente programa. Felicitaciones por el equipo de producción. Te acompañe y Dios los bendiga a todos. Amén. Sí, señor. Saludos a Astolfo David Romero de parte de su abuela Selena. Selena. Sirelena. 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 Es correcto, Sirelena. Está ahorita enfermita. Y su tía rubia. Ajá, mi tía rubia también. ¿Qué le dice a tu abuela que te está viendo? Bueno, yo a esa viejita la quiero mucho. Abuela, cuídate bastante. Ah, por aquí. Ah, bueno, cuídate bastante que te queremos mucho y yo por lo menos te necesito. Ey, qué bueno. ¿Qué gaita le gustaba a Sirelena de tu papá? El Mercado de los Guchones. Ya se lo vas a cantar. Claro, por supuesto. Saludos a Astolfo David de parte de... Si nos puedes complacer con Alboroso. Cómo no, si los muchachos están dispuestos, yo también. Eso saben todos, ahí está la sinfonía de Beethoven. Felicitaciones a Astolfo David de parte de un vecino en San Jacinto. ¿Tú vives aquí en San Jacinto? Bueno, viví cuando muy pequeño. Pero yo ahorita vivo para donde el diablo dejó la cotiza botaja. Qué bárbaro. Vaya palto del Solamada. Astolfo David se puede cantar La Bahía de Cata. Nos contaba Astolfo en una entrevista en el año 86, que él no conoció La Bahía de Cata, sino que... Por una postal que le envió mi mamá, estaba allá porque allá en Maracay vive un tío mío, tío Junior, Eudo Mario, hermano de mi mamá, por supuesto, el segundo. Y vive allá durante muchos años, se fue desde muy joven a vivir allá desde que se casó. Y bueno, y ella fue para allá, mi papá no pudo ir porque él estaba con las cuestiones de los ensayos. O sea, que tu papá lo hizo con una descripción que le hizo tu mamá. Exacto, le dijo, bueno, esto es así, y le envió varias fotos y una postada. Qué bien, qué bien, qué bien. Ey, quiero ahora recibir en el estudio de Urbe Televisión a la licenciada Silvia Bolívar. Si puede venir hasta acá, el aplauso de nosotros. Porque Silvia nos trae una excelente noticia. Y es que entra un nuevo cliente a apoyar esta labor de llevar la gaita a los cinco continentes, llevar la gaita a toda Venezuela. Silvia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, León. ¿Qué le dice primero a Stolfo David? ¿Qué le dice? Buenas, Stolfo David. ¿Tú le hiciste un gran homenaje en Centro 99? Claro que sí, en Centro 99, cuando estaba en Centro 99. Un saludo también para toda la gente de Conreca. Hicimos un homenaje a tu papá, con mucho cariño, bien sincero. Este deseo para ti, bueno, todo lo mejor, mucha trayectoria en la parte de la gaita y muchos éxitos. Pelón, ¿dónde fue ese corte? En el INSE. En el INSE, ¿no? Es correcto. Mira, fija tu Navidad, ey, qué bueno. Gel Tropical, fija tu Navidad, puedes ganar tres millones de bolívares. Y es importante, León, es importante decir también que aquí en tu programa estaremos haciendo el sorteo final de esos tres millones de bolívares. Ey, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, León, suerte. Qué bien, y ahora, ya que nombramos a Astolfo David los buchones, vamos a cantarle a su abuela, que creo que está un poquito convaleciente, ¿no? Sí, está enfermita ahorita, tiene una enfermedad de los huesos, osteoporosis, y bueno, vamos a tratar de... Típica enfermedad de las mujeres, así que hay que cuidar a las abuelas, pérdida de densidad, o sea, para ella, el mercado de los buchones. Dígalo, Ramírez. Las piraguas ya llegaron, desde el distrito Colón, trayendo hasta el malecón, mercancías que encargaron otros que vienen de casa. Traen directo al mercado los conejos y venados, palomitas y yaguasas. Marchante, pase adelante, y escoja lo que usted quiera. Pero tengo el queso de matera, allá caspita y sale. Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena atención para el cliente, como la merece usted. Marchante, pase adelante, y escoja lo que usted quiera. Pero tengo el queso de matera, sabroso allá, caspita y sale. Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena atención para el cliente, como la merece usted. Pasa pa' acá, buena moza, que tengo polvo sonrisa, pa' que luzca hice en la misa, como pétalo de rosa. Aquí tengo el alcoholado, agua florida especial, jabón de olor ideal, y talco muy perfumado. Marchante, pase adelante, y escoja lo que usted quiera. Pero tengo el queso de matera, allá caspita y sale. Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena atención para el cliente, como la merece usted. Marchante, pase adelante, y escoja lo que usted quiera. Pero tengo el queso de matera, sabroso allá, caspita y sale. Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena atención para el cliente, como la merece usted. Bastante gracias. Abierta la puerta está para la gaita zuliana, reina pura y soberana, de sabor gaitero. Abierta la puerta está para la gaita zuliana, reina pura y soberana. De sabor gaitero. De sabor gaitero. De sabor gaitero. Y ahora punto com. Es el pionero. Abierta la puerta está para la gaita zuliana, reina pura y soberana. De sabor gaitero. De sabor gaitero. De sabor gaitero. Abierta la puerta está para la gaita zuliana. Reina pura y soberana. De sabor gaitero. De sabor gaitero. De sabor gaitero. Y ahora punto com. No lo voy a permitir que me vengáis a decir que la gaita es para los jóvenes. No, la gaita es para los jóvenes, para los que quiera cantar. 27 años está. Mira, rápidamente, tu edad, Adrián Guerra. 23. Tu edad, Daniel Fernández. 22. Tu edad, Ramir. 23. Tu edad, Pelón. 28. No le vamos a preguntar a Manolo porque nos enredamos. Seguimos. Y dicen que el CNP Zulia obtuvo medalla de oro en softball. O sea que los juegos ya fueron. Felicidades. Felicidades. También sigue la gente saludando a Astolfo David. Dice Luis Ángel, ¿a dónde queda? Manuel entra. Entra, Manuel. Al lado de Padilla, por el Parque Ordaneta. Se pasan muy bien las horas allí. Muy bien. Un saludo a la gente. Saludos a Maracayte de parte del cuñado de Corina. Y que ganen las medias blancas. Felicidades a Astolfo David de parte de Telma de Gutiérrez. ¿Conoces a Telma de Gutiérrez? Bueno, no la conozco. Bueno, la admiradora que tiene usted. Muchas gracias. Muchos éxitos, Astolfo David. Y canta la florecita. Esa va. Pero antes, un tema que impuso con Mara Gaita. Se llama Aleluya. Márcalo, Maestro Ávila. Aleluya. Aleluya. Cuentan nuestros taitas que fue un prodigio de la natura. Aleluya. Por ser la sultana, reina soberana, de esencia pura. Aleluya. Por ser protegida por mi santa China desde las alturas. Por ser protestona, recial, tanera, tradicional, también parrandera. Demos Aleluya. A esta gaita que Dios nos diera. De mensajera hoy se proyecta por donde quiera. En cada rincón de mi Venezuela. Viva la gaita Maraca y Vera. Que una aleluya reciba como en los tiempos de otrora. Y al son de furro y tambora, levante a un muerto y reviva. Que una aleluya reciba como en los tiempos de otrora. Y al son de furro y tambora, levante a un muerto y reviva. Aleluya. Cuenta nuestro taita que fue un prodillo de la natura. Aleluya. Por ser la sultana, reina soberana, de esencia pura. Aleluya. Por ser protegida por mi santa China desde las alturas. Por ser protestona, recial, tanera, tradicional, también parrandera. Demos Aleluya. Esta gaita que Dios nos diera. Se te mensajera hoy se proyecta por donde quiera. En cada rincón de mi Venezuela. Viva la gaita. Aleluya. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, dedicamos esta gaita con mucho cariño para las muchachas de Urbe Televisión. ¿Saben ustedes que tenemos aquí una camarógrafa? ¿Verdad? Sí, la cámara dos. Vamos a mostrar su rostro cerradito allí. Oscar, a Silvia, ahí está. Mira esta mujer. Silvia, no te esconda. Asómate. Asómate a la ventana. Un aplauso para Silvia, muchachos. ¡Qué bien! Como quería su papá. Mariana. Un nombre que de por sí revela el origen de este solista y tamborero. Ya nos contaba la experiencia, hijo de la unión de Astolfo Romero, el parroquiano y Maritza Alcántara, que vino al mundo un 2 de abril en el año 1978. Astolfo David Romero, el heredero del legado musical del parroquiano, cursó sus estudios de primaria en la unidad educativa Nuestro Samán y en la unidad educativa Nuestra Señora de Fátima y prosiguió sus estudios de secundaria en la unidad educativa FMVM y en el liceo Udon Pérez, de donde egresó como bachiller en ciencias. De manera aficionada, se inició como tamborero en la agrupación Herencia Gaitera en 1990 y profesionalmente su carrera comienza en la Parranda Gaitera en el año 1993. Allí se desempeña como tamborero hasta la temporada 1995. Al año siguiente, se inicia como solista en la agrupación Sabrosísimo, recordada por su aporte para el rescate de ritmos julianos distintos a la gaita. A mitad de temporada ingresa a Maragaita, donde permanecería hasta la temporada 1997 y la historia sigue y sigue y la pueden seguir leyendo en el portal de la gaita www.saborgaitero.com Bien, bravo, bravo. Y ahora dejo con ustedes a Guillermo Espina. Ustedes saben que Astolfo David tiene un programa en la 93. Un saludo para Gustavo Vecinos en las tardes con Germán. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Astolfo? Bueno, fenomenal, porque nos ha ido muy bien. Bueno, los detractores, que siempre hay, ¿no? Hablando pistolades, hablando mal, de que nosotros nos metemos con la gente y le faltamos el respeto a los gaiteros. ¿Cómo nos acusan? Sí, y nos acusan a cada rato. ¿Elos ha llevado a la fiscalía de tránsito? Bueno, le enviaron cartas a nuestro gobernador Manuel Rosales y todo. ¡Qué bárbaro, señor! ¿Cómo te ha ido? Háblame de esa experiencia, Germán Ávila. Muy bonito, no sabía que este mundo era tan fantástico, tan fascinante, el mundo de la radio, de verdad que estamos locos por llegar todos los días, Pipa. Ahora, ahorita somos Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Nos tiramos a los batitubos a las cuatro de la tarde, para transformarnos en palo y bola, porque Pancho es Alfred. ¿Ni cambian la letra a algunas gaitas, no? Sí, sí, estamos locando. Cantamos un pedacito de una que le han cambiado. Vamos, Germán John, dale, dale. Dale, dale, dale. Un grito, un grito, ay, ay, ay. Bebochichilo, furioso y muy asombrado, sus cobres no le han guardado. Ni Lorena, ni Portillo, lo que quede es un sencillo, que tiene Chavín guardado. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien, excelente. ¿Qué opina Astolfo David, del amigo Rafael Pollo Grito? Bueno, un músico excepcional, concertista de cuatro, muy buen cuatrista. Estudió Boe también, ¿sabes? Sí, también excelente como compositor, porque hace unas músicas enormes. Creo que también hace letra, y ahora con este trabajo que hizo de música venezolana con pop. Fíjate, este tema que le grabó a Chavín, súbelo, Kumare. Venezuela Galopate, el 79. Muy bien, y la que está sonando... La Casita Bella. La Casita Bella, enorme. Muy bien, tú tienes entonces la edad, tu edad en este momento, Astolfo David. 27 años. 27, el número 27, lo tenemos acá, es Amelia Acevedo, cédula 3.652.000, de Mara Norte. Un aplauso para la señora Amelia. Se lleva, señora Amelia, mire lo que se lleva, este tremendo CD, que tiene grandes temas, ocho temas. Vamos a ver acá, tema La Casita Bella, Una Garza Blanca, Fiesta en el Orsa. En fin, esta joya se la lleva usted esta tarde. Astolfo, yo creo que tú representas la sangre de relevo en La Gaita. Al tener jóvenes de talento como tú, que tienes una afinación de oído absoluto, que tienes un gran carisma para el público, La Gaita tiene garantizada su presencia en los grandes escenarios. Yo creo que con personas como Astolfo David, La Gaita puede aspirar a ser un canto no solo de Venezuela, sino del Caribe. Te deseamos suerte, salud. Muchas gracias. Sé que tiene una niña. Sí, claro, Luz de Esperanza, mire, que por cierto también está enfermita. En estos momentos, al salir de aquí, voy para allá corriendo. Se llama Luz. Luz de Esperanza. La puse así precisamente porque es un tema que hizo mi papá. Bueno, el compadre Manolo se acuerda de eso, cuando estaba en Gaita del Pío, pero en el año 84. Hizo un tema que se llamaba Luz de Esperanza y lo cantaron, o sea, mi papá con Daniel Méndez y Daniel Lovadero. Y yo sé que en cualquier parte de este gran universo, de esta Vía Láctea donde esté Astolfo Romero, está orgulloso de ti porque estás brillando con tu propia luz. Nos vamos con la florecita. Feliz fin de semana para todos. Feliz sabor, Gaitero. Dilo, Astolfo David. Vámonos. Una florecita, una florecita, te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. Una florecita, una florecita, te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. Para demostrarte que mucho te quiero Hay flores salvajes, hay flores bonitas Que si no se cuidan pronto se marchitan Hay flores salvajes, hay flores bonitas Que si no se cuidan pronto se marchitan Linta florecita, la vel de mi vida El chile de hazlín, rosa de mi alma Eres mi alelín, te tengo cariño Cariño sin fin, te riego con celo Es para hermosearte mi amor